Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoración El Señor con gratitud y adoración Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoración El Señor con gratitud y adoración Con gratitud y adoración El Señor con gratitud y adoración Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoración El 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 Señor con gratitud y adoración